Bien, decidí hacer este video para ayudarlos a mis estudiantes del curso de Gaming Analytica Instrumental a recordar cómo se trataba una curva de calibrado y cómo en base a ese tratamiento el efecto que tiene sobre la expresión de los resultados pero también decidí subir este video a mi canal por si acaso alguien más le podría servir y voy a mostrarles el ejercicio que estábamos trabajando en clase y lo explico desde cero el ejercicio que estábamos viendo consistía en una curva de calibrado la cual tenía en su estado bruto por así decirlo tiene 6 puntos de calibrado de 5 a 30 partes por millón y tiene por otra parte 3 valores de señal cada punto aquí la estoy marcando son 3 valores de señal y estábamos además entregando la información de las señales de 10 blancos de calibrado y la idea era hacer un análisis de regresión completo sobre la base de esta información voy a borrar este cálculo que hicimos y lo voy a hacer de nuevo para que quede registrado en el video y como yo les mencioné bueno aquí hay dos orientaciones para tratar una curva de calibrado uno es tratar cada réplica como un punto es decir por ejemplo el punto 5 tiene el calibrado 5 tiene 3 puntos de calibrado el 10 3 y así sucesivamente o sea serían 3 por 3 serían 18 puntos de calibrado o sea una orientación que existe yo personalmente no la comparto porque pone al mismo nivel una réplica que un punto de calibrado yo estadísticamente prefiero trabajar con los promedios de cada punto de calibrado y en este caso voy a calcular el promedio de las señales lo estoy poniendo aquí el promedio y como mencionamos Excel tiene las herramientas para hacer estos cálculos bastante rápido vamos a la función promedio promedio acá y calculamos el promedio de señales acá y si ustedes se fijan acá me dio el promedio de las tres señales por punto y como yo les mencioné yo siempre les he recomendado que el primer análisis que uno hace es el análisis tradicional que es el análisis gráfico en el cual uno determina el R cuadrado la pendiente y el intercepto es un análisis inicial que no es suficiente pero sí es necesario muchas veces para descartar una curva la cual ya no tenga una linealidad evidente aquí yo marqué los puntos marqué el eje X y el eje Y y voy a insertar un gráfico de puntos un gráfico de dispersión que se llama aquí está el gráfico de dispersión voy a dejarlo un poco más acá ¿no es cierto? para que no me moleste y si ustedes se fijan este gráfico de dispersión si es que uno aprieta el botón derecho del mouse y agrega la línea de tendencia voy a presentar el R cuadrado y la ecuación de la recta ¿no es cierto? aquí me queda el R cuadrado y la ecuación de la recta respectiva si ustedes se fijan hasta aquí la curva parece bastante buena en el punto de vista que se ve una línea recta con un R cuadrado bastante bueno y un intercepto bastante bajo sin embargo como ya les mencioné esto no es suficiente para tratar una curva en química analítica lo que uno tiene que determinar ahora son varios parámetros el primero es el límite de cuantificación como lo define UPAC como 10 veces la dirección estándar del blanco dividido por la pendiente la precisión por punto el error de ajuste por punto y en base a eso vamos a tener un estudio de los verdaderos errores en todo el rango lineal para ver si cumple algún estándar de error determinado vamos a partir determinando entonces la precisión por punto como el porcentaje RSD recordemos que RSD es la depresión estándar residual la cual está definida como la depresión estándar dividido por el promedio por 100 en este caso la depresión estándar de las tres réplicas de las señales dividido por el promedio de las mismas señales por 100 Excel permite calcular la depresión estándar en este caso una depresión estándar muestral apretamos la función elegimos depresión estándar muestral M ok no confundir con la poblacional y pedimos que nos calcule la depresión estándar de las réplicas es decir hacia la derecha en una fila en este caso la fila 3 para el punto de 5 pp aquí nos calcula la depresión estándar y arrastramos hacia abajo pero la depresión estándar relativa es la depresión estándar dividido por el promedio por 100 entonces que es lo que vamos a hacer esta misma depresión estándar ya que está ingresada en la ecuación la dividimos por la celda del promedio y multiplicamos por 100 y aquí nos da la depresión estándar para todos los puntos arrastrando hacia abajo si ustedes se fijan la depresión estándar relativa es decir la precisión relativa tiene todas ellas tienen precisión inferior al 3% y si ustedes están trabajando el 95% confianza UBAC plantea que con un error inferior al 3% en la curva es bueno para trabajar al 95% de confianza considerando que las otras etapas analíticas también van a aportar error hasta ahí hasta ahí pasamos la prueba de precisión por punto lo otro que vamos a calcular es el límite de cuantificación ¿por qué? porque recordemos que como plantea UBAC una curva de calibrado no puede comenzar más bajo que la mínima señal que genera 10 veces el ruido de fondo y eso significa que yo no puedo calibrar con una concentración inferior a ese límite de cuantificación en este caso no es cierto tenemos la división estándar acá de 10 blancos vamos a calcular esa división estándar nos va a dar entonces unidades de señal porque estos valores que están ahí son valores de señal tomamos la función calculamos la división estándar muestral de los 10 valores ahí está me da una división estándar de 0,0001 entonces el límite de cuantificación en este caso va a ser igual a 10 veces por la depresión estándar dividido por la pendiente que en este caso la pendiente es 0,0141 nos da un límite de cuantificación que en este caso por haber dividido por la pendiente nos da en valores de concentración en este caso es gbm nos da un límite de cuantificación de 0,1 pp recordemos que por ser un límite de cuantificación se expresa con una sola cifra significativa de acuerdo a los estándares de UPAC 0,1 es menor a 5 ppm que nuestro primer punto de calibrado por lo tanto no estamos en contra de ninguna norma de UPAC de hecho estamos calibrando por un punto superior al límite de cuantificación lo que no permite los criterios de UPAC por cuanto si lo hiciéramos tendríamos una norma muy grande es que nosotros utilicemos como primer punto de calibrado un valor cuya concentración es inferior al límite de cuantificación por ejemplo si utilizamos un punto de 0,05 ppm eso no estaría correcto por cuanto estaría con una señal inferior a 10 veces la dirección estándar y por lo tanto en esa zona el ruido de fondo es muy grande respecto a la señal y por lo tanto la magnitud de los errores se nos es capaz de control entonces tenemos la curva validada en lo que se refiere a límite de cuantificación ok de pasada vamos a calcular el límite de detección recuerden que este también es necesario porque tanto del límite de cuantificación como del límite de detección depende cómo expresamos las concentraciones de las muestras problemas que es un ejercicio que vamos a hacer más adelante cómo se calcula el límite de detección sería nuevamente en este caso tres veces la depresión estándar los criterios actuales dicen 3,3 veces la depresión estándar vamos a respetar los criterios actuales por la depresión estándar dividido por la pendiente la curva de calibrado que sería lo que se llama la sensibilidad eso nos da 0,03 si utilizamos una sola cifra significativa ahí tenemos lo mínimo detectable mínimo cuantificable sobre el límite de cuantificación yo ya puedo calcular una concentración y expresarla con un límite de confianza vamos a hacer un ejercicio más adelante ahora tenemos que calcular además el error residual como nosotros vimos en clase el error residual es la diferencia que hay entre la absorbancia medida que en este caso sería la absorbancia promedio respecto de la absorbancia predicha por la ecuación de la recta siempre va a haber una pequeña desviación los puntos no pasan exactamente por la línea recta del modelo y esa diferencia representa un error relativo y ese error relativo también tiene que ser inferior al error tolerable que en este caso lo vamos a fijar en un 3% ¿cómo se calcula en Excel el error de ajuste relativo? pues bien aquí aprovechamos recuerden la herramienta análisis de datos que está en Excel que estaría acá en la lengüeta de datos pero como les mencioné no siempre viene activada entonces si por cualquier motivo ustedes no tienen activada la herramienta análisis de datos al final de la lengüeta de datos entonces ustedes tendrían que activarla de la siguiente forma ustedes van a archivo perdón aquí creo que me equivoqué van a archivo aquí está se me había perdido repito el proceso es archivo acá abajo está opciones ahora lo encontré opciones y aquí van a complementos y presionan ir a complementos de Excel y aquí ustedes tienen que activar las herramientas que quieran en este caso yo activo las herramientas para análisis ok ya la tenía activada y ahí les debería aparecer a ustedes en la lengüeta de datos análisis de datos ¿cierto? se abre esta ventana y en análisis de datos aparece regresión esa es la que tienen que marcar regresión y se abre una ventana que les pide a ustedes ingresar el eje Y el promedio de la absorbancia el eje X la columna de las concentraciones le pueden agregar un nivel de confianza 95% para que nos entregue los valores de pendientes interceptos con un límite de confianza rango de salida de donde quieren que le entregue los resultados voy a ponerlo acá abajo y voy a marcar residuos y el gráfico de los residuos que nos va a servir para calcular el porcentaje de error residuo aquí está la tabla que entrega la tabla que entrega el análisis de datos ¿no es cierto? lo que ustedes están viendo acá son los residuos que son los residuos recordemos es la diferencia entre la absorbancia medida que es la que tenemos en la tabla de datos respecto de la absorbancia predicha por el modelo que es la que entrega en esta columna que se llama pronóstico para ahí ahí hay una diferencia esa diferencia está expresada acá y se llama residuo o sea es una diferencia absoluta si queremos calcular el porcentaje de error residual entonces bueno simplemente hay que agregarle una pequeña ecuación porcentaje residual y aquí sería igual al porcentaje residual sería igual a los residuos la diferencia entre la absorbancia medida y la predicha dividido por la absorbancia predicha por el modelo por 100 y eso me da el error residual que en este caso si ustedes se fijan los errores residuales son bastante pequeños inferiores al 3% por lo tanto en términos de precisión el porcentaje de RCD como en términos de exactitud el porcentaje residual esta curva está bien ahora junto con lo anterior ya tenemos validada la curva en términos de rango lineal todos los errores residuales están dentro del margen esperado todos los valores de punto de calibrado están sobre el límite de cuantificación lo único que nos queda ahora hacer antes de utilizar esta curva para calcular las concentraciones de las muestras problemas tenemos que cortar las cifras significativas de la pendiente y el intercepto ¿cómo se corta las cifras significativas de la pendiente y el intercepto? bueno aquí yo les recomiendo lo siguiente si ustedes se fijan acá Excel a usted le entrega el intercepto aquí da con varias cifras significativas y la que se llama variable X1 es la que lo voy a indicar acá conocemos como pendiente el problema es que Excel no corta las cifras pero si nos da una ayuda bien grande que la pendiente y el intercepto nos lo entrega con su respectiva de visión estándar es decir esta columna que está acá que se llama error típico es la depresión estándar del intercepto 0,00365 y de la pendiente 0,0001876 la gracia que tiene eso es que podemos utilizar la depresión estándar del intercepto y la depresión estándar de la pendiente para calcular el límite de confianza que nos entrega entonces la pendiente del intercepto recordemos que como se calcula el límite de confianza de la pendiente se calcula como la depresión estándar de la pendiente multiplicado por el t de student para n-2 grados de libertad porque n-2 grados de libertad porque en una regresión lineal se calculan dos parámetros por lo tanto se pierden dos grados de libertad dicha otra forma lo voy a escribir acá en una pizarra un segundo aquí voy a poner una pizarra ¿no es cierto? entonces aquí está ¿no es cierto? voy a cerrar esto recordemos entonces la pendiente voy a poner aquí m de pendiente ¿no es cierto? va a ser igual a la pendiente promedio más menos su límite de confianza que es el t para n-2 grados de libertad multiplicado por la desviación estándar de la pendiente la desviación estándar de la pendiente es una expresión matemática bien grande nosotros la vimos en clase yo no la voy a proyectar ahora la pueden buscar en cualquier libro de química analítica pero no vale la pena aprendérsela de memoria ni siquiera sacar la mano por cuanto afortunadamente Excel nos entrega el cálculo de la desviación estándar de la pendiente entonces este SM que está acá ¿no es cierto? aquí sabemos lo que vale vale 0,0001876 lo que no sabemos es cuánto vale el t entonces lo que voy a hacer voy a cerrar la pizarra voy a volver a proyectar el Excel para que continuemos trabajando entonces como yo les mencioné aquí está la desviación estándar de la pendiente del intercepto lo voy a dejar marcado en rojo lo que no sabemos cuánto vale el valor t entonces yo voy a poner acá cuánto vale el t para 4 grados de libertad recordemos que es n-2 y que es n n es el número de puntos de calibrado que en este caso son 6 puntos de calibrado por lo tanto necesitamos el t para 4 grados de libertad 6-2 al 95% de confianza ok ¿de dónde sacamos este valor t? lo sacamos de Excel que también tiene toda la tabla t como yo les he mencionado vamos a función de Excel elegimos distribución t invertida si no le aparece en este recuadro pueden buscar en todas las funciones y ahí encontrar por orden alfabético distribución t y nb ¿aceptan? ingresa la probabilidad de fracaso es decir si ustedes están trabajando el 95% de confianza y tomamos 1 como la probabilidad máxima bueno 95% de confianza quiere decir probabilidad de fracaso 0,05 0.05 y grado de libertad 4 esto me da un t de 2.77 aquí lo voy a marcar en rojo por lo tanto yo voy a agregar aquí una columna donde aquí le voy a poner límite de confianza y voy a calcular la definición estándar del intercepto y de la pendiente ¿cómo se hace? voy a calcular perdón el límite de confianza del intercepto y la pendiente ¿cómo se hace? multiplicando la definición estándar del intercepto igual definición estándar del intercepto multiplicado por t me da este valor la de la pendiente lo mismo es igual a la definición estándar de la pendiente por el valor t y me da este valor ¿qué quiere decir este valor? quiere decir que en el caso del intercepto fíjense el límite de confianza comienza su primera cifra significativa está en la centésima porque vale 0,0101 es decir en la centésima comienza la primera cifra significativa por lo tanto yo tengo que cortar el intercepto en la centésima también es decir este valor tengo que bajarlo hasta la centésima es decir queda 0,00 y el límite de confianza queda 0,01 es decir el intercepto es 0,00 más menos 0,01 pasa por 0 yo tengo que utilizar el valor 0 para hacer los cálculos volviendo al tema para la pendiente es lo mismo el límite de confianza de la pendiente que estoy marcando aquí en Excel su primera cifra significativa comienza en la decimación en la diez mil decim es decir en el cuarto decimal entonces disminuyo el límite de confianza su primera cifra significativa y tengo que reducir entonces el número de cifras significativas al cuarto decimal coherente con su límite de confianza en el caso de la pendiente es decir la pendiente me quedaría así 0,0141 estos son los valores que tengo que utilizar para calcular las concentraciones en la muestra de problemas 0 en el caso del intercepto 0,00 y 0,0141 para el caso de la pendiente dicho esto entonces ahora nos vamos a ir a calcular concentraciones de muestra problemas yo en este ejercicio había puesto una tabla que tenía la siguiente información esta tabla la explico para que quede lo más claro posible esta tabla consideraba tres muestras problemas aquí la voy a marcar en negro y cada muestra problema arrojaba tres señales cada una por ejemplo la muestra problema 1 tiene una señal de 0,061 en su réplica 1 0,0072 en su réplica 2 y 0,065 en su réplica 3 esas son señales y el procedimiento que se planteó en este ejercicio era que esas señales provenían de tomar un gramo de muestra problema disolverlo en 50 ml y esa esa señal es la que genera la solución de 50 ml pues bien entonces sabían esta información la idea es calcular las concentraciones de las muestras problemas vamos a aprovechar nuevamente Excel ¿cómo se hace esto? se hace una interpolación es decir yo calculo signo igual la concentración de la siguiente forma sería la señal 0,0061 en este primer cálculo hay que restarle el intercepto sería la señal menos el intercepto pero como en este caso el intercepto vale 0 no voy a restarlo sería la señal menos el intercepto en este caso la señal solamente lo divido por la pendiente recordemos que la pendiente era 0,0141 0,0141 y hasta ahí se cortaba la cifra por lo tanto hasta ahí manejo la pendiente y ahí cierro paréntesis y en este caso lo que estoy calculando es la concentración que me da en la curva en las unidades del eje X por ejemplo aquí me da 0,43 pero ¿qué unidades tiene el eje X? recordemos el eje X tiene unidades de PPM es decir milígramos por litro por lo tanto si yo aplico esta ecuación tal cual lo que yo obtuve para la señal 0,0061 al interpolar en la curva es una concentración de 0,4326 milígramos por litro ¿ok? ¿qué es lo que hago yo entonces? arrastro para calcular las concentraciones que me dan las tres réplicas y arrastro ahora a la derecha para calcular las concentraciones de las otras muestras estas son concentraciones en bruto ¿ok? pero ojo esto es en bruto y voy a poner acá voy a ser bien específico estos son perdón estos son los PPM es decir milígramos por litro en la curva en la curva ojo en la curva no es en la muestra problema no es en el gramo tenemos que hacer los factores para llevar estas concentraciones en la curva a la muestra ahora estas concentraciones que están acá hay que tener ojo con lo siguiente uno ya puede empezar a anticipar si es que estas concentraciones están dentro del rango dinámico de la curva recordemos que la curva comienza desde el límite de cuantificación que vale voy a marcarlo acá que vale 0,1 PPM hasta el último punto de la curva que por nuestro ejemplo vale 30 PPM ¿por qué le digo esto? porque si uno mira las concentraciones que nos dieron nosotros no tenemos ningún problema en la muestra 1 y la muestra 2 ¿por qué? porque la muestra 1 y la muestra 2 nos está dando sobre 0,1 PPM sobre el límite de cuantificación y bajo 30 PPM que es el último punto de la curva pero la muestra 3 ya podemos anticipar que está fuera de rango es decir da sobre el último punto de la curva es decir uno podría hacer un cálculo correcto de la concentración de la muestra 3 pero conceptualmente estaría malo porque con esas concentraciones de muestra problema yo no puedo interpolar estoy extrapolando por lo tanto el resultado de la muestra problema 3 es fuera de rango no puedo expresar yo solamente puedo expresar concentraciones de la muestra 1 y 2 entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a calcular la concentración del analito en las muestras problemas pero no en la curva sino que en a nivel de la muestra sólida ¿ya? ¿cómo lo hacemos? esto es más o menos sencillo es simplemente aplicar un factor de dilución y una líquida es decir voy a volar acá ¿qué es lo que hago? yo tomo la concentración que me dio la curva recordemos que es en miligramos por litro ¿ok? y esto lo multiplico por el volumen si la concentración está en miligramos por litro miligramos de analito por litro de solución yo lo multiplico por el volumen de solución ¿cuánto era el volumen de solución? recordemos eran 50 ml era un gramo de muestra en 50 ml por lo tanto yo tengo que multiplicar por el volumen de los 50 ml dado que la concentración está en miligramos por litro tengo que multiplicarlo por 50 ml pasado a litro 50 ml pasado a litro es 0,05 litros es decir 0,05 ahí estoy multiplicando concentración por volumen ¿qué unidad me está dando? me está dando unidades de miligramos ¿ok? es decir al multiplicar la concentración en la curva miligramos por litro por el volumen del aforo 0,05 litro me da miligramos de analito esos miligramos de analito están contenidos en un gramo de muestra es decir si yo lo divido por uno me va a dar miligramos de analito por gramo de muestra si yo lo divido por 0,001 eso sería el gramo en kilos me daría miligramos por kilos yo voy a hacer eso no voy a dividir por uno voy a dividir por 0,001 que es el gramo llevado a kilos ¿no es cierto? y me da esta concentración ¿ya? entonces aquí tenemos las tres concentraciones voy a poner la unidad correcta ¿no es cierto? de la muestra sólida que sería miligramos por kilo de muestra hago lo mismo para la muestra 2 pero no lo hago para la muestra 3 ¿por qué no lo hago para la muestra 3? porque la muestra 3 está fuera de rango ¿ok? ¿ok? fuera de rango entonces aquí tenemos las concentraciones en bruto ya la muestra 3 no tenemos que expresarla está fuera de rango y la muestra 1 y la muestra 2 me está dando en miligramos por kilo ahora ¿qué es lo que voy a hacer ahora? voy a expresar correctamente la concentración de la muestra es decir voy a calcular el promedio y su límite de confianza y voy a cortar correctamente las cifras para la muestra 1 y la muestra 2 vamos a poner aquí promedio desviación estándar SD lo voy a poner y límite de confianza perdón TD student y límite de confianza ¿cuánto me da el promedio? nuevamente recurrimos a la función promedio del Excel función promedio ¿de qué? de estas 3 réplicas ahí me da el promedio recuerden no lo vamos a hacer para la muestra 3 porque está fuera de rango vamos a calcular además la desviación estándar desviación estándar muestral de estas mismas 3 réplicas ahí está también para la muestra 2 vamos a cortar la cifra un poco ok el TD student en este caso de un lado que tenemos 3 réplicas tendría que ser un T para 2 grados de libertad n-1 en este caso porque estamos calculando el TD student para el cálculo del promedio es decir restamos 1 grado de libertad entonces vamos a ver cuánto vale el TD student para 2 grados de libertad al 95% confianza en ese margen de error estamos trabajando distribución T invertida probabilidad de equivocarse 0,05 grados de libertad 2 perdón 2 esto me da 4,3 ok obviamente que me da 4,3 para ambas muestras y ahora calculamos el límite de confianza eh ¿a qué es igual el límite de confianza? es igual a igual a T por la desviación estándar dividido por raíz de 3 raíz aquí está la función raíz de a ver si me funciona raíz de 3 cierro y ahí me dio el límite de confianza ok ¿qué quiere decir eso? que fíjense lo siguiente si yo miro cuánto vale el límite de confianza de la muestra 1 quiere decir que la primera cifra significativa está en la unidad entonces yo corto el límite de confianza en la unidad por lo tanto coherente con eso tengo que cortar la primera cifra significativa o sea la última cifra significativa perdón del promedio también en la unidad es decir esto me da que la muestra problema tiene una concentración de 23 miligramos por kilo más menos 5 y ahí queda bien expresado ok en el caso de la muestra 2 bueno este es un caso especial ¿no es cierto? porque ¿cómo se tiende a expresar esto en los artículos? esto me dio 127 el límite de confianza en los artículos que es lo que hacen dicen bueno dado que me dio 127 o sea estamos en la magnitud no de los decimales sino que de las unidades bueno cortamos el límite de confianza a 127 yo le voy a decir que eso no está del todo correcto pero se entiende que la mayoría de la gente lo hace así 127 y por lo tanto el promedio lo cortamos todas sus decimales quedaría entonces 855 más menos 127 pero como les mencioné yo en estricto rigor el límite de confianza no debería expresarse así ¿por qué? porque su primera cifra significativa no es la unidad ni siquiera es la decena es la centena uno tendría que cortar el límite de confianza en el 1 ¿ok? es decir el límite de confianza es 1 por 10 elevado a 2 100 ¿ok? y habría que cortar el promedio por lo tanto también en la centena o sea sería en vez de 855 habría que cortarlo hasta el 8 o sea en el 8 habría que dejar solamente el 8 habría que aproximarlo a 9 ¿no es cierto? y habría que expresarlo de la siguiente forma se lo voy a mostrar en la pizarra entonces ¿cómo se expresaría el resultado de la muestra 2? tendría que ser así espero que me quede derecho que lo voy a hacer a pulso recuerden este era 855 así era el resultado en bruto más menos 127 yo les decía que la mayoría de los textos y la mayoría de los libros cortan así pero lo que plantea Yupak es que la forma correcta de cortar es entendiendo que la primera cifra significativa del límite de confianza está en la centena por lo tanto yo corto el límite de confianza ahí y por lo tanto la última cifra significativa en el caso de nuestro resultado sería la centena también es decir hay que cortar el resultado acá por lo tanto la forma correcta de expresar esto de acuerdo a Yupak sería 9 aproximamos el 8 a 9 porque el número que le sigue es 5 más menos 1 y todo esto multiplicado por 10 a la 2 ppm esa sería la forma correcta de expresar ok tanto por el corte de cifras como también porque estamos claros que está dentro del rango dinámico de la curva ok recordemos que la curva llegaba en la curva hasta 30 ppm y esta muestra al disolverla y llevarla al aforo nos daba entre 15 y 17 el promedio era más o menos 16 está dentro de la curva por eso lo podemos expresar eso espero que le haya quedado claro esta parte ahora también voy a tocar un caso bien puntual lo cierto de que me hicieron la pregunta en clase también le podría servir a alguien que esté viendo el video es que pasa si es que yo tengo una curva de calibrado que en sus inicios antes de hacer el análisis de regresión pareciera que está mal así que se puede arreglar entonces yo les voy a proyectar ahora una curva que está mala pero que podríamos hacer algo al respecto ok déjenme marcar esto ya fíjense les voy a presentar esta curva voy a agrandarla un poco esta curva si uno la mira visualmente respecto a los parámetros tradicionales que calcula la mayoría de la gente tiene un buen R al cuadrado 0999 y se ve bastante derecha y se ve con un intercepto relativamente bajo y por lo tanto uno podría pensar que esta curva está bien pero miren les voy a demostrar que esta curva no está bien primero voy a calcular el porcentaje R de C o sea la precisión relativa recordemos que la precisión relativa es la desviación estándar aquí tenemos solo dos puntos así que nos va a dar una depresión estándar bastante grande y la depresión estándar relativa es la depresión estándar dividido por el promedio de señales por 100 ya fíjense ya la precisión está mal sobre todo la del primer punto ¿cierto? y con más razón la del segundo yo les diría mira quizás lo que tendrían que hacer es eliminar el primer punto porque la precisión es mala ¿no es cierto? y vamos a ver una cosa acá supongamos que lo elimino ¿no es cierto? aquí lo voy a eliminar fíjense que el R cuadrado se arruina un poco ¿no es cierto? uno diría pero ¿por qué lo eliminan? si el R cuadrado se arruina un poco y el intercepto también pareciera que se arruina un poco claro pero lo estamos arruinando lo estamos eliminando ¿por qué? porque tiene una precisión muy mala ¿ok? ahora supongamos que usted no lo elimina yo mi juicio profesional es eliminarlo a pesar que el R cuadrado se arruina un poco ¿ok? pero supongamos que usted no lo elimina voy a irme ahora al análisis residual vamos a hacer el análisis de datos voy a irme al análisis de regresión voy a tomar para este ejercicio todos los puntos de calibra entonces vamos a tomar el eje y el eje x y rango de salida que me dé los resultados acá abajo fíjense aquí están como yo les mencioné en el caso de la curva anterior los residuos voy a ver qué porcentaje de error representan los residuos es decir voy a calcular el porcentaje residual recordemos que los residuos eran la diferencia entre el valor medido o sea lo que está en esta columna respecto a los valores predichos que es cuánto debería valer la formancia de acuerdo al modelo en esas concentraciones por lo tanto el porcentaje residual se calcula como los residuos dividido por el valor predicho por 100 y si ustedes se fijan ahí tenemos un problema los primeros puntos además de que son imprecisos tiene errores residuales altos por lo tanto tenemos dos argumentos para eliminar los primeros puntos pero esa es una hipótesis es decir vamos a asumir que al eliminar esos puntos el modelo se va a arreglar veámoslo entonces vamos a eliminar los primeros dos puntos lo voy a simplemente sacar de la ecuación de la recta fíjense fíjense lo interesante ahí está el modelo con todos sus puntos ok y fíjense como cambia la ecuación de la recta al eliminar los primeros dos puntos me aumenta un 9 el R cuadrado me aumento un 9 se fijan ahora me da 0,999 y el intercepto me baja es decir al eliminar los primeros dos puntos estoy eliminando dos puntos muy imprecisos por otro lado me están mejorando los parámetros de calibrado de R cuadrado y el intercepto se aproxima más a 0 dos buenos indicadores pero ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? tengo que volver a calcular los residuos ¿por qué? porque como la pendiente y el intercepto me cambiaron porque eliminé ahora los puntos vamos a ver si los residuos siguen dando bajo para los puntos restantes es decir para los puntos 15, 20, 25 y 60 veamos cómo nos dan los residuos volvemos a hacer análisis de la agresión vamos ahora a marcar solamente los puntos 15 al 60 perdón en el eje X del 15 al 60 en las señales solamente las señales del 15 al 60 y acá voy a aceptar voy a bancarlos acá abajo aquí me da los residuos y lo que voy a calcular entonces acá es el porcentaje residual y si me llegaran dar bajos el resto de los puntos estamos bien igual a los residuos dividido por el valor predicho por el modelo el pronóstico por 100 y se fijan los errores residuales siguen dando igual es decir tenemos tres criterios para decir que están bien eliminados los primeros dos puntos mejorar los parámetros de calibrado los primeros puntos además eran los más precisos estaban por sobre un 5% de precisión no nos sirve para un 95% de confianza y además el residuo del otro punto de calibrado se mantuvieron bajo control por lo tanto podemos decir que esta curva de calibrado que inicialmente partía de 5 a 60 en la realidad tienen que trabajar la de 15 a 60 ok eso es muy muy importante ahora si calculáramos el límite de cuantificación con estos puntos ¿no es cierto? dejándolos de 15 a 60 bueno aquí yo tengo 10 blancos ¿no es cierto? voy a calcular la depresión estándar de los 10 blancos para calcular el límite de cuantificación aquí está la depresión estándar de los 10 blancos eso tiene unidades de señal por lo tanto el límite de cuantificación L o Q sería igual a que a 10 veces multiplicada la depresión estándar dividido por la pendiente ¿cuánto vale la pendiente? 0.0142 fíjense la otra cosa interesante el límite de cuantificación voy a arreglar esto para que lo vean mejor en el video me está dando 5.58 es decir si tomamos una sola cifra significativa del límite de cuantificación como recomienda UPAC nos da 6 6 ppm esto es interesante porque este es un tercer criterio que nos está diciendo que al menos el primer punto de 5 tampoco hay que considerarlo ¿por qué? porque está bajo el límite de cuantificación ¿ok? es muy común y se lo digo por experiencia profesional que cuando uno está calibrando con concentraciones bajo el límite de cuantificación un indicador muy común es que la precisión es mala como en este caso 31% de precisión es un indicativo muy común que lo más probable es que la precisión del punto es elevada porque están trabajando con concentraciones muy bajas en este caso bajo el límite de cuantificación o sea al menos para el primer punto tenemos otro criterio más para eliminarlo el punto de 10 también lo estamos eliminando porque la precisión si bien es cierto es mejor que el punto de 5 pero sigue siendo deficiente y tanto la precisión como el error residual del punto de 10 nos está diciendo eso entonces en conclusión puntos 5 y 10 fuera límite de cuantificación 6 ppm curva de 15 para arriba ¿ok? ahí tenemos una curva buena solo para cerrar les recuerdo que cuando una curva de calibrado está bien no es garantía de que el método va a entregar resultados confiables un requisito necesario pero no suficiente para que un método nos entregue resultados confiables es que la curva esté bajo control en sus errores si se cumple eso podría dar resultados confiables siempre que las otras etapas metodológicas alícuotas, diluciones material, pureza reactivo, pureza de agua todo el resto también esté bajo control si el resto falla por mucho que la curva sea buena podría igual entregar resultados no confiables es decir el hacer un análisis de reflexión no implica que eso me permita a mí obviar las pruebas de confiabilidad que eso lo vamos a ver en alguna otra ocasión en algún otro video eso nos vemos que estén bien y para mi estudiante ojalá que les vaya muy bien la prueba saludos a mí siempre a mí no no